¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les saluda a su amiga Paloma una vez más para presentarles un nuevo video. Les enseñaré cómo llegar al Museo de Sitio Machu Picchu. ¡Acompáñenme! El Museo de Machu Picchu está en el Pueblo de Aguas Calientes. Para llegar allí, primero se debe realizar un viaje de 1 hora y 40 minutos en bus desde la ciudad del Cusco hasta la estación de tren del pueblo de Ollantaytambo. Luego se realiza un viaje en tren de casi 2 horas hasta la estación Aguas Calientes, también llamada Machu Picchu Pueblo. Desde este pueblo solo se debe caminar 25 minutos por la carretera Hirambingham, cruzar el Puente Ruinas y tomar el sendero al museo. Si están en Machu Picchu y tienen un día extra, sí o sí tienen que visitar este museo. Amigos, en el Camino hacia el Museo pueden encontrar este mariposario donde encontrarán variedad de mariposas. ¡Siguemos! Amigos, voy a caminar 30 minutos desde el Pueblo de Aguas Calientes y llegamos al Puente Ruinas y de ahí debemos de continuar para llegar al museo. ¡Vamos! Amigos, por acá está el camino que nos llevará al museo, pero les dejo un datazo. Igual por acá tenemos las escaleras que a pie puedes llegar hasta Machu Picchu. ¡Siguemos! Amigos, llegamos al museo de sitio de Machu Picchu. Amigos, el museo se llama Manuel Chávez Bayón en honor a un arqueólogo cusqueño que dedicó gran parte de su vida a investigar Machu Picchu. Amigos, en pantalla les muestro el costo de la entrada al museo. ¡Ojo! Pero con su boleto de ingreso a Machu Picchu pueden entrar aquí totalmente gratis, de 12 a 4 de la tarde. Amigos, el museo no es tan grande, pero te ayudará a entender la importancia de Machu Picchu. Ahora sí, pasemos al interior del museo. El museo exhibe cerámicas, piedras, metales y hasta herramientas halladas en Machu Picchu en las primeras excavaciones a inicios del siglo XX. Se cuenta con siete salas, infografías que explican la real importancia de Machu Picchu. El museo es pequeño, pero muy recomendado para ser visitado después de la visita a Machu Picchu. Para ello se debe de descender a pie o tomar el bus hasta la altura del puente ruinas. Luego se debe volver a pie hasta el pueblo de Aguas Calientes. Lo mejor es que la visita al museo por la tarde es gratis mostrando el boleto de ingreso a Machu Picchu. Amigos, acá podrán encontrar objetos, restos que encontraron las capacidades de Machu Picchu como piedras con la cual tallaban para sus construcciones. Amigos, imaginen los incas cómo lograron hacer estructuras perfectas solo chocando piedra con piedra. Es increíble. También hicieron artefactos en otro material como es el cobre y el bronce. Estos fueron hallados en Machu Picchu. Amigos, lo más impresionante de Machu Picchu es que a pesar de los años, las lluvias, los terremotos, siguen en pie y en buen estado. Bueno amigos, ahora entiendo mejor la importancia, el significado y la historia de Machu Picchu. La verdad no pierden nada viniendo aquí. Es un lugar pequeño, pero interesante. En Cusco también pueden visitar otros museos como es el Museo Inca, el Museo de Arte Precolombino y el de Casa Concha. Al igual que este museo, el Museo Casa Concha también tiene objetos hallados en Machu Picchu. Esos objetos fueron devueltos por Estados Unidos al Perú. Ah, un dato más. En su visita también pueden visitar el Jardín Botánico que está tan solo al costado del museo. Bueno amigos, no pierdan la oportunidad de conocer un poco más de Machu Picchu. Nos vemos en un próximo video. Se despide Sobía Paloma. Adiós.